Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta es la primera vez que voy a estar compartiéndoles un video en diferido. No va a ser el día lunes, seis de la tarde, hora de la Ciudad de México, en un en vivo como siempre lo he hecho casi alrededor de dos años. Sin embargo, bueno, ahora ocurrió un asunto muy personal, muy familiar, que no me va a ser posible que sea el en vivo. Sin embargo, hoy domingo estoy grabando este video para que ustedes mañana lo puedan tener a la hora de siempre y que me puedas dejar tus comentarios y siéntete en la libertad también de mandarme un mensaje directo, porque así vamos a seguir en contacto. Algunas veces tendrá que ser así, esta es la primera, ya ocurrió. Yo trataré de que todo el tiempo sea desde un en vivo, pero el día de hoy la verdad es que las circunstancias sí no me lo van a permitir. Sin embargo, aquí estoy, aquí estoy para que hablemos y reflexionemos sobre todo qué es aquello que nos pasa cuando nos proponemos algo, cuando generamos un propósito, sobre todo en Año Nuevo, y lo que nos resulta es que vamos perdiendo la motivación. Y en esa pérdida de motivación, lo que va sucediendo es que vamos soltando todos esos propósitos que tenían una gran energía hacia el principio, pero que ya sea al mediados, a veces dura o no dura un mes, y lo único que va pasando es que no confiamos en que podamos realmente mantener estos propósitos. ¿Cómo podemos sostenerlos mucho más? O por lo menos esto tiene que ver con mi propia experiencia a través de la escritura. No necesitas ser escritor, no necesitas dedicarte a la escritura, simplemente tiene que ver con una intención de escribir. Entonces lo que te voy a compartir hoy tiene que ver con la escritura proyectiva. La escritura proyectiva es aquella que se genera a partir de un deseo en el futuro. Es decir, que lo vamos a combinar con un proceso de imaginación, con un proceso desde la fantasía, pero justamente eso es lo que nos va a ayudar a que tú en algún momento puedas generar que ese propósito se vaya sosteniendo y manteniendo mucho más tiempo para que después empieces a adquirir confianza. Bueno, te voy a contar a partir de esta introducción cómo es que yo empecé a confiar en la escritura proyectiva. Si tú buscas en algún manual escritura proyectiva, no lo vas a encontrar como tal. Es algo que en algún momento yo desarrollé por mi propia experiencia personal y por eso es que te lo quería compartir. Esta escritura proyectiva, como bien lo dice la palabra, es adelantarnos a nuestro momento presente para poderlo combinar con aquellos deseos que tenemos de realizar en el futuro o para poder realizar. Entonces, la escritura nos va a acompañar para generar un proceso de imaginación mucho más activa, pero también para que la escritura deje conciencia y deje presencia de una palabra materializada. En otros momentos te he compartido qué es la escritura, pero a través del ciclo del pensamiento. En algún momento también te lo he compartido relacionado con otros temas, pero creo que hoy es mucho más pertinente. El ciclo del pensamiento inicia a través de cómo nosotros aprendemos al mundo. Es decir, a través de nuestros sentidos, nosotros nos reconocemos en el mundo, a veces mucho más desde la vista, otras personas mucho más desde la parte kinestésica, es decir, tocando, y otras personas a través del gusto, del olfato, del oído. Entonces, a partir de esto es que nosotros recibimos al mundo o a la experiencia y esta nos impacta. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy observando en este momento un pajarillo que pasa por aquí, es que estoy en un cuarto donde alcanzo a ver unos árboles, y si hay algún pajarillo por ahí, yo lo registro con la mirada, de alguna forma eso me va impactando. Cuando a mí me impacta el mundo por la mirada o por alguno de los sentidos, después voy a dividirlo, por eso se llama el ciclo del pensamiento. Lo voy a dividir a partir de si me gusta o no me gusta, es decir, que le doy un juicio. Entonces, primero genero la idea, una idea que voy a retomar, ¿sí?, por la mirada, y entonces después le doy esas características de juicio. Me gusta o no me gusta, pero no solo nos quedamos ahí. Muchas veces lo que hacemos es oralizar ese pensamiento, y al oralizarlo, lo que yo estoy haciendo es que le voy colocando mi experiencia también a eso. Ah, el pajarillo me gusta, no me gusta, y después, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo puedo dejar ahí, o en algún momento puedo comentarlo con algunos de ustedes, y decir, bueno, ese tipo de pajarito no me gusta, ¿no? Pero si al final, a veces dejamos el ciclo del pensamiento solo hasta la oralidad, y cuando lo dejamos en la oralidad, no lo estamos completando. ¿Por qué? Porque para aquellos que podemos leer y escribir, el hecho de escribir esa idea de tal pajarillo, me gusta, no me gusta, y le voy dando características por medio de la palabra escrita, genera un impacto mucho mayor en mí, y entonces lo que va a pasar al escribirlo, es que voy a dejar una prueba registrada y materializada de aquello que está relacionado con mi mirada del mundo. Sin embargo, no todo lo tengo que hacer así, es decir, no todo lo tengo que registrar en la escritura, pero si yo no completo el ciclo del pensamiento, a veces lo que va a pasar es que se me va a olvidar porque no dejo registro. Tan sencillo como cuando vas al supermercado, por lo menos eso me pasa a mí, y si yo no hago una lista, puede ser que se me olviden algunas cosas, pero es curioso porque cuando hago la lista, no veo la lista, ni siquiera la saco, solo que ya lo voy recordando, o si la saco es hacia el final, ya en las cajas, por ejemplo, solo para palomear que sí esté todo, pero por lo regular he descubierto que cuando escribo la lista ya no necesito voltear a verla. Entonces, eso nos habla de este ciclo del pensamiento que desemboca en la escritura, de ahí que mi manera de registrar todas mis experiencias tenga que ver con la escritura, y por eso confío muchísimo en ella. En el canal de YouTube, Glafira Rocha, puedes encontrar varios videos que hablan, por ejemplo, de escritura meditativa, de escritura y procesos de vida, bueno, todo esto va de alguna forma a enriquecer lo que te estoy compartiendo ahorita, a través de la escritura proyectiva, pero me regreso un poquito. Ok, ¿qué es lo que pasa entonces cuando tú te propones algo, y lo puedes incluso escribir, no sé, hacia el final del año, que ya estamos a unos días, ¿qué va a pasar? Bueno, haces tu lista de propósitos, levantarme temprano, hacer ejercicio, escribir más, leer, ponerme a dieta, a lo mejor tener otro trabajo, toda esta cartita que hacemos de fantasía, porque queremos lograrlo. Sin embargo, ahí no va a ser suficiente con escribir el deseo. ¿Por qué? Porque necesitamos una intención mucho más profunda. No es la lista del súper. En la lista del súper tú haces una enunciación y esa enunciación se queda guardada en tu memoria porque la registraste también a través de la mirada y los sentidos y por lo tanto se queda mucho más guardado. Pero si a mí me dices en dos días cuál fue tu lista del súper, es probable que yo ya no la recuerde porque tuvo nada más una duración momentánea. Eso nos ocurre con los propósitos. Si tú nada más haces un listado, lo que va a pasar es que ese listado se va a ir diluyendo. Se va diluyendo y lo vas perdiendo. Ahí no solo funciona la escritura, pero piensa en ti. ¿Qué te pasa durante el proceso cuando has escrito todos estos propósitos y lo vas perdiendo? Bueno, que a veces lo que nos puede ocurrir, o por lo menos a mí, tiene que ver con que no tengo exactamente cuál es el recurso o los recursos que voy a utilizar para que ese deseo o ese propósito se haga realidad. Aquí es donde la escritura proyectiva nos va a funcionar. Pero repito un poquito, escritura proyectiva es aquella que nos lanza hacia el futuro, pero desde el presente. Yo escribo un deseo, escribo un propósito, pero desde el presente en donde estoy, como si ya estuviera sucediendo. Entonces, empiezo a narrar eso que yo quiero lograr, pero como si ya estuviera ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasa? En el presente, me voy experimentando a través del plano de lo emocional junto con el pensamiento y con las acciones, y entonces es muy probable que lo que yo me propuse empiece a ocurrir. Pero ¿cómo empecé a maquinarlo, a crearlo? A través de la escritura proyectiva. ¿Sí? Voy a desglosar esto para que tú en estos días te pongas a hacerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo lo vas a hacer una vez? No. Quiere decir que entre más detalle le des a tu escritura sobre el evento que quieres lograr en el presente, como si te estuviera pasando, lo que va a ocurrir es que conforme lo vayas desarrollando, te vas a ir conectando con ese propósito y entonces ese propósito por sí mismo te va a empezar a generar ideas para que tú te vayas colocando en los momentos, en las circunstancias, con las personas adecuadas y que eso se vaya generando. A ver, no es magia, ¿ok? Hay un propósito. ¿Por qué nosotros utilizamos la escritura y no nada más una visualización? Voy a detenerme un poco en eso. Una visualización que a veces nos dicen como una visualización proyectiva o que yo te he compartido incluso también algunos ejercicios creativos, pero más desde la imaginación, una imaginación proyectiva, tiene una función. Sin embargo, ¿qué ocurre? A veces no estamos tan conectados con el proceso de imaginación. Muchas personas lo que hacen es empezar a imaginar, pero cuando imaginan se van perdiendo en el camino. Entonces, no queremos que te pierdas en el camino. Lo que queremos es que lo vayas concretando más. Lo que a mí me parece, porque yo lo he hecho, es que cuando tú escribes amalgamas todo este ciclo del pensamiento. Es decir, vas a colocarte escribiendo, para eso está un programa que te mencioné ahorita que se llama La Escritura como Meditación o Escritura Meditativa, ya no lo recuerdo bien, pero lo puedes encontrar allí en el canal de YouTube o también en Instagram o quedan guardados en Facebook. ¿Sí? Pero en Instagram, pero no, en YouTube creo que es mucho más sencillo localizarlo. Entonces, veamos. Cuando tú estás escribiendo, ya va atravesada la imaginación y al mismo tiempo esta parte de la meditación, es decir, te colocas en un estado de presencia mientras escribes. No sucede lo mismo cuando lees. Cuando tú lees por lo regular, o a mí me pasa, pues ya sabes que siempre te comparto mi experiencia, a veces te pierdes en la hoja. Entonces, vas escribiendo y de pronto lo que va pasando es que estás pensando en aquellas preocupaciones y luego volteas y dices, ah, ¿en qué página iba? Bueno, eso es lo que nos pasa. Sin embargo, en la escritura no puedes, no puedes, es complicado, a menos de que estés tratando de hacer un ejercicio de escritura automática, ahí es diferente. Entonces, cuando tú estás escribiendo, por lo regular vas a estar en un estado de presencia. ¿Por qué? Porque necesitas convocar al pensamiento, a la imaginación, pero también a tus sentidos, pero también a las emociones y algo bien importante, al cuerpo. Al cuerpo, al cuerpo lo vas incluyendo en el proceso de escribir, aunque no lo notes. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un ejercicio integral de la experiencia que a veces sí se puede lograr en la visualización, pero no siempre va a quedar tan, ¿cómo decirlo? No va a quedar tan impreso, pero no me refería al papel, sino realmente la experiencia de conexión, así le podemos llamar, una experiencia en donde te conectas con el proceso. En el caso de la escritura, tú lo vas viviendo mientras escribes y no solo eso, queda el registro para que en otro momento tú lo leas y lo revivas una y otra vez. Esa es la maravilla a la que nos puede llevar la escritura, pero desde una descripción detallada. Entonces, ¿cuál es el proceso que nos puede llevar a una visualización proyectiva o una imaginación proyectiva si es a conectarte con el deseo, a vivirlo desde el presente, pero también se va diluyendo? Lo que te puede dar la escritura es que la escritura te planta, te aterriza, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Ahí te va. Primero, lo anoté por aquí para que no se me fuera, déjame ver mi guión. Ok. Bueno, algo que es importante y que ya te había dicho hace un momento, tiene que ver con que tú primero generes el propósito. Voy a poner un propósito que a lo mejor no lo compartes tú, pero que sí te va a servir como de guía o de ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? A ver, supongamos que tú quieres lograr leer más, ¿sí? Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Leer más y a veces tú vas a poner propósitos, leer más y ya haces tu lista. El problema es que te olvidas de esa lista muchas veces. Ponerme a dieta, ¿ok? Bueno, a través de la escritura proyectiva, lo primero que tienes que hacer es generar ya sea un archivo, porque puede ser a mano o puede ser en computadora, un archivo en donde solo vayas a hablar de la escritura proyectiva, ¿sale? ¿Por qué eso es importante? Porque cuando tú empiezas a mezclar, por ejemplo, con problemas del día, un diario, de lo que te pasó, para poner notas, lo que va a ocurrir es que no vas a tener la facilidad de en cuanto abres empezar a ver tu experiencia. Entonces, es simplemente una cuestión logística, ¿sale? Para no tener que estar buscando en la libretita o en el archivo, tú tienes un archivo colocado para que eso ya te coloque desde la mirada hacia lo que vas. Cuando tú llegas, por ejemplo, muy cansado y ves un sofá o ves una cama, tú misma te vas adelantando a saber que ese es el espacio donde te vas a dejar caer y vas a descansar. Bueno, aquí es lo mismo. Cuando tú ya tienes un archivo específico o tienes simplemente un cuadernito muy específico y señalado, lo que va a pasar es que tú ya te vas a colocar ahí. Te vas a colocar desde ya me voy a sentar y voy a empezar a escribir. Ese es un poco como un preámbulo para la escritura proyectiva. Ahora, ¿qué más? Bueno, haz por lo menos una lista de tres cosas que quieras lograr. ¿Cuáles pueden ser esas tres cosas? Te decía ahorita leer más, ponerme a dieta y no sé, pasar más tiempo con mi familia, supongamos, ¿no? Ya que tú tienes definido, eso es muy importante, tener definido el objetivo, el propósito o el deseo. Ahora, voy a detenerme tantito porque aquí hacemos luego cosas que no se corresponden. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, vas a identificar así como un estoico qué depende de ti y qué no depende de ti. Es decir, si tú quieres leer más, pues efectivamente eso depende de ti. Entonces, cuando tú pones leer más y depende de ti, pues vas a generar algunas circunstancias o herramientas para que tú logres el propósito. Pero si tú dices, quiero como propósito o deseo que me regalen un auto, a ver, ahí no depende de ti. Entonces, ¿qué necesitamos? Convertirnos en estoicos y así como nos dice Epicteto, por ejemplo, revisar qué depende de ti y qué no depende de ti. ¿Sí? Esa es una gran máxima. Entonces, acá depende de mí el pasar más tiempo con mi familia, el ponerme a leer, habíamos dicho, y el ponerme a dieta. ¿Ok? Eso depende de mí. Cuando tú ya revisaste eso, le vamos a empezar a dar mucha más fuerza al propósito a través de la escritura, que es lo que yo te voy compartiendo. ¿Cómo? Para empezar, esto que ya te decía, me traigo el futuro hacia el presente. Mi escritura, en lugar de decir, me gustaría lograr comer más vegetales, no. Es, estoy comiendo más vegetales hoy, no mañana. Por eso es, aunque es escritura proyectiva, la escritura proyectiva es como si tuvieras frente a ti un espejo del futuro y lo observas como tal y lo que pasa con ese espejo del futuro es que te refleja en el presente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no es como mañana, mañana, no, es hoy. Entonces, empiezo a decir, por ejemplo, quiero comer más vegetales. Entonces, no es quiero en el futuro, llego a la cocina de mi casa. Entre más detalle le pongas a la escritura, mucho más va a generar el impacto en ti. ¿Ok? Y te vas a conectar y por lo tanto eso te va a generar un proceso en el que tú ya estás ahí. Entonces, vas a escribir tal cual. Estoy en la cocina de mi casa. Abro el refrigerador. Acuérdate, bien detallista, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque necesitas registrarlo en varios niveles. Que todo ese detalle esté registrado tanto a nivel del pensamiento, es decir, creencias, vas a enunciarlas ahí. Dos, a nivel de emociones que estás sintiendo. Tres, que va experimentando tu cuerpo. ¿Y cuál sería la cuarta? La cuarta tiene que ver con qué reflexiono sobre eso. Entonces, para ponerlo en todos esos niveles voy a decir, estoy en la cocina de mi casa, abro el refrigerador, hay una lechuga, hay jitomate, hay unas fresas, una manzana. Ahí ya me estoy armando una ensalada imaginaria. Si se te está antojando ahorita, es porque no solo te la estás imaginando, la estás experimentando. A mí ya se me antojó, por ejemplo. Entonces, empiezas a darle mucho más detalle, a verte a ti ya como si lo estuvieras haciendo. Me preparo la ensalada y todo esto mientras escribes y empiezo a combinar tal cosa con tal cosa, el jitomate con esto, hago un aderezo de, no sé, ahorita se me ocurrió un aderezo que es súper sencillo y es un aderezo de aceite de oliva con, a ver, lleva aceite de oliva, limón, especies, las que tú quieras, sal y pimienta y un poquito de agua. Lo revuelves y eso se lo pones a la ensalada, tanto las que son dulces como las que son saladas y le pones una rebanadita de aguacate, ¿ok? Entre más detalle, puedes decir, mientras estoy comiendo la ensalada, siento en mi lengua como el limón empieza a colocar la acidez en mi garganta, ¿no? A mí se me está antojando ya. Bueno, así lo vas haciendo y lo que va a pasar es que tu cuerpo empieza a recibir la ensalada a través de la imaginación. ¿Por qué sucede esto? Eso te lo comentaba cuando he hablado de imaginación activa. Ok, la imaginación lo que hace es no distinguir entre lo que pasa en tu realidad, en tu experiencia, como lo que está pasando mentalmente. Entonces, estamos jugando con esa actividad que de por sí ya tiene el proceso imaginativo. Entonces, lo que estás haciendo al escribirlo es empezar a experimentarlo en todos estos niveles para que poco a poco se vaya colocando como parte de tu presente real. Imagínate si yo ahorita digo ¡una rata! Tú rápido te vas a hacer para atrás tal vez o yo porque a mí no me gustan mucho las ratas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo va a reaccionar como si sí estuviera porque la estás sintiendo pero si luego te digo ¡ay no! Era una broma y tú dices ¡ah! Menos mal pero tu cuerpo ya sintió que eso era realidad. Eso es lo que estamos haciendo en la escritura proyectiva. Decirle a tu cuerpo a tu pensamiento a tu gusto por ejemplo en este caso pero también a todo aquello que tú vas experimentando que la experiencia es real. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir ahí? Que yo me voy a levantar ahorita y me voy a hacer una ensalada por ejemplo, ¿no? A lo mejor no igual pero sí parecida. Esto es importante. No necesariamente lo que escribas es lo que vas a hacer de manera casi igualita. A veces sí sucede pero muchas veces tú puedes poner llega alguien y me regala una ensalada. Bueno, la empiezo a comer y empiezo a experimentar esto. O sea, a lo mejor no llega alguien y te la regala. Tú te la preparas o sí llega alguien y te la regala pero tú estás experimentando la experiencia anticipadamente para que se vaya colocando en tu experiencia real. Ahora, a partir de estos cuatro niveles que te mencioné ahorita es que vas a hacer una unión mucho más integral de la experiencia. Las voy a repetir otra vez. Pensamiento, palabra, cuerpo, acción. ¿Sí? También le sumé hace un ratito reflexión pero esa la puedes juntar desde el pensamiento. Es decir, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en hacerme una ensalada. Me hago una ensalada, saco la lechuga, la desinfecto, empiezo a partir las fresas, las manzanas y alguno que otro arándano y le pongo, por ejemplo, para adornarla un poquito le pongo nuez. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que yo ya empiezo a registrarla con la palabra. Entonces, pensamiento, palabra es la que estoy escribiendo, cuerpo y acción, me levanto y lo hago, pero también me queda como una experiencia vivida cuando todavía cuando todavía no la vivo. Por eso se llama escritura proyectiva. Cuando tú trabajas todos estos niveles, estás armonizando la experiencia y a partir de eso es que tú puedes colocar toda tu lista de propósitos, pero sí le tienes que dedicar un tiempo importante para sentarte y hacer. por eso no más de tres hasta que esos tres ya tengas alrededor de un mes, dos meses. Yo no creo en eso, te lo he compartido también creo, de que a los 21 días eso ya se logra. Me parece que eso tiene que ver con una experiencia personal. Puede ser que sí a muchas personas que sean los 21 días. Yo sé que esto está registrado incluso científicamente porque son los 21 días en que una neurona toma fortaleza para quedarse, es decir, para quedarse como experiencia, pero habrá personas que a lo mejor necesitan más y yo confío también en esa parte subjetiva de la experiencia. Pueden ser un mes, dos meses o a lo mejor hasta dos semanas, no lo sé. Quiero hacer ejercicio, bueno, voy a empezar a escribir, llego al gimnasio, me pongo mi ropa, bueno, primero me pongo mi ropa, llego al gimnasio o en la bicicletita estacionaria de mi casa y estoy sudando. Entonces tú te vas imaginando la experiencia. Cuando tú ya te preparaste, es como un momento de preparación, lo que estás haciendo es decirle lo voy a hacer. Hay algo que te puede pasar, que tú digas, pues ya lo escribí, ya me preparé y todo, pero aún así como que todavía no me conecto con la experiencia real. No pasa nada, sigues escribiendo, sigues escribiendo, va a llegar un momento en que sí va a ocurrir, ¿sí? Pero acá el ejercicio es que lo sigas escribiendo. Te levantas en la mañana de preferencia a una hora determinada, si puedes que sea la misma. ¿Cómo? En la mañana o en la noche o en la tarde. Si tú empiezas a jugar con estos horarios, puede ser, no necesariamente tiene que ser así, pero sí puede ser que esto lo muevas de registro y entonces no vas a tener esto que yo llamo el ritual de la escritura. Ya lo hemos hablado también en otros programas. ¿Cuál es tu espacio creativo? ¿Cuál es tu experiencia para poderte sentar y ritualizar el proceso de la escritura? Y a partir de eso es que sí puedes necesitar un espacio específico, material de trabajo específico y también un horario. Entonces, yo soy, por ejemplo, a las que escribe muy temprano, desde las 5 de la mañana, pero si tú dices yo no puedo, entonces escribe en la noche. Casi nunca propongo en la tarde porque en las tardes tenemos muchas actividades que nos pueden mover el registro, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a hacer de preferencia a una misma hora. Si de plano no puedes, no más que en tus ratos libres en el trabajo, pues tomas esos ratos libres, no pasa nada. Pero si tú lo quieres hacer como mucho más esquemático en un horario, eso va a tener un impacto mucho más profundo porque estás creando hábitos y en una de esas ya creaste el hábito de la escritura. Después cuando no lo hagas vas a decir, ay, por lo menos me voy a poner a escribir mi diario en lugar de escribir algo proyectivo, ¿no? Entonces no importa lo que tú te pongas a hacer, pero sí que generes primero uno, trabajas, por ejemplo, ese propósito dos o tres semanas y después el otro propósito. Si algunos se amalgaman, por ejemplo, hacer ejercicio y comer, pues creo que los puedes hacer de la mano sin ningún problema. ¿Qué nos va a funcionar también a nivel corporal para este proceso de lograr esos propósitos? Nos va a funcionar hacer pausas, ¿ok? Hacer grandes o pequeñas pausas a lo largo del día para que cuando no estés escribiendo te sientas ya como esa persona que está logrando lo que quiere. Entonces yo dije hace un rato el proceso de la dieta, pero también el proceso de leer. Tú empiezas a escribir, me coloco en mi escritorio, saco mi Kindle, saco el libro que estoy leyendo, lo pongo en mi atril y empiezo a leer, estoy experimentando la lectura y me estoy emocionando con los personajes que estoy revisando. Entonces tú empiezas a sentir la experiencia cuando la escribes y luego ¿qué pasa? Que a veces no te alcanza la imaginación. Entonces, ¿qué hacemos? a lo largo del día podemos detenernos y seguir gestionando desde la imaginación. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? Cierro los ojos porque este proceso de imaginar y que sea mucho más íntimo lo podemos lograr de manera más sencilla. Hay quien lo logra con ojos abiertos, pero para mí es más sencillo con ojos cerrados. Cierras los ojos y te empiezas a imaginar ¿qué le agregaría para mi proceso de escritura? Ah, pues le agregaría, no sé, que a lo mejor esa ensalada la voy a hacer ahora no con manzanas sino que la voy a hacer con pepinos, con zanahorias, ¿no? Entonces ahí estás logrando otro proceso de la experiencia. Pero a lo largo del día sí va a ser necesario que hagas pausas. Si no tienes tiempo de hacer estas pausas, las puedes hacer mientras escribes. Cuando estás escribiendo y a lo mejor dices es que, híjole, no me conecto desde la descripción, desde lo que va pasando. Acuérdate que entre más nítido sea el ejercicio de la escritura, es decir, que lo que estás proyectando a través de escribir y del deseo que quieres, lo vayas así desmenuzando muchísimo porque eso va a hacer que la experiencia sea más vivida y vivida, ¿ok? Aunque no sea a partir de la acción real. Entonces, ah, pues no sé, no puedo como, si tú dices, no sé, no puedo como conectarme con eso ni imaginarlo. Entonces, cuando estés escribiendo, te detienes, respiras profundo, generas una pausa, cierras un poco tus ojos y lo que va a pasar es que todo ese proceso creativo lo vas experimentando en la imaginación y luego te pones a escribir. Por eso son importantes las pausas. Luego, identificar cuál es la emoción que está más a flor de piel. Esa emoción que está más a flor de piel la puedes registrar otra vez a partir de las pausas. Algo que te puede pasar cuando identificas la emoción es que a veces no te vas a conectar porque eso te está diciendo que el propósito no está tan claro. Acuérdate que necesitamos el propósito muy claro. Si tú dices, quiero ponerme a hacer ejercicio y luego te pones a escribir pero un día haces yoga imaginativamente, otro día haces chikung, otro día haces levantamiento de pesas, otro día vas a correr. A ver, espérate. Identifica primero cuál es el que tú quieres lograr. ¿Ok? Porque a partir de ese objetivo muy claro vas a poder desmenuzar la experiencia. Si a uno dices, pues es que yo no sé qué se siente, no sé, chikung, que yo nunca he hecho, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es que sepas, pero que sí creas que algo te puede ocurrir a ti. Ese es el proceso de la fantasía que se va a unir a la experiencia aunque después la experiencia resulte ser otra. Lo que estamos haciendo es que tú te programes para que ese propósito de alguna manera se conecte con tus propias posibilidades, pero mentalmente tú ya estás dispuesto. Lo que nos sucede a nosotros cuando generamos solo una lista de propósitos es que no hay una disposición mental. Lo único que estamos haciendo es generarlo como lo hacemos habitualmente y eso ¿qué pasa? Que te va a regresar a que hagas los hábitos de todo el tiempo como no hacer ejercicio o no comer sanamente. Ok, ahora, esto va después de que ya lo escribiste. Lo que yo llamo el como sí, esta es una estrategia que yo tomo de Konstantin Stanislavski a partir de su propuesta del método que es un método de actuación. El como sí nos va a llevar a actuar como si ya estuviera pasando en el presente. ¿Sale? Entonces, yo ya escribí, primero, ya puse mi lista clara. Voy a empezar a escribir la experiencia a través de los niveles del pensamiento, la palabra, el cuerpo y la acción. Es decir, yo voy a escribir todavía cuáles serían los pensamientos que yo voy a tener o los pensamientos que ya tengo, por ejemplo, cuando estoy comiendo la ensalada y la estoy disfrutando y pienso qué deliciosa, qué rica, ¿no? Palabra, cómo lo voy a oralizar y le digo, todo esto escribiendo, y le digo a mi prima, oye, qué bonita se ve la ensalada, qué deliciosa está cuerpo, mi cuerpo lo recibe, se siente con una piel lozana, este, no sé, lo que tú le quieras ahí poner, ¿no? Y la acción, ¿qué quiere decir? Que puedes escribir y entonces me sirvo un poco más de ensalada, o sea, pensamiento, palabra y acción juntos. ¿Cómo voy a llevar eso ya a mi realidad una vez que ya lo escribí? Ok, actuando desde esta propuesta que nos da Stanislavski, que es el como si, y el como si es yo ya siento que está ocurriendo, yo ahorita me levanto, me hago la ensalada y yo ya la estoy saboreando como si a mí ya me, ya me generara una emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese como si? Sí es como si actuáramos, actuáramos a ser el que ya logró ese propósito y entonces eso se va a unir con la escritura, el como si no necesariamente tiene que ser genuino, ¿ok? Aguas con eso porque a veces decimos no es que yo voy a comerme una ensalada porque se me antoja mucho, a ver, a veces no se te va a antojar o voy a leer porque yo amo la lectura, a ver, no siempre va a pasar eso, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? es actuar como si a ti ya te gustara la lectura y un poco haciéndole a la actriz y al actor, eso se va a acompañar muy bien con la escritura, ¿ok? Y a esto le vas dando una dimensión mucho más esférica a la experiencia, no nada más desde quiero lograr esto, quiero lograr esto, o sea, sí, escribo y después empiezo a vivirlo ya como si, el como si se va a diluir, puedo decir, ah, ya se me antoja la ensalada y actuar como si sí se me antojara, pero luego se puede diluir y dices, ay, qué mala, no pasa nada en el sentido de que esto es un hábito que se va a ir logrando conforme tú te lo vayas proponiendo cada vez más, lo escribas más, escribirlo te va a llevar a ir como si, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Porque no quiero que se me pase nada para que tú lo hagas en este fin de año y en estos días. Lo otro, me detengo, puse aquí, a vivir mi realidad de esa manera. ¿Qué significa eso? Me detengo, me detengo es, ahí va incluida la pausa, la escritura y el como si, identificando las emociones que me van pasando, a lo mejor por debajo del deseo y esto es importante que lo revises, hay una emoción que ya te he mencionado que tiene que ver con una emoción base que tiene que ver con que hay un rechazo, esto nos habla de experiencias pasadas, hay un rechazo a querer lograr eso que me estoy proponiendo, ¿ok? Cuando lo identifiques simplemente vuelves a generar ese propósito, a vivirlo como si y a permitir que el rechazo esté de base porque si tú nunca has hecho ese ejercicio como es mi caso, ¿ok? Lo que va a pasar es que tenemos una experiencia pasada que nos va a decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? ¿Y qué vas a decir tú? A ver, no te vas a pelear con la experiencia pasada, lo que vas a hacer es sumarle este propósito y dejas la experiencia ahí, luego generamos estos panoramas ideales de yo solo voy a estar a dieta cuando me gusten las ensaladas, ¿no? O sea, no siempre va a pasar o solo voy a leer cuando tenga tiempo. No nos va a funcionar esto, por eso es importante que lo hagas aunque no tengas ganas, aunque, y la ensalada, esto es actuar desde el como si, para eso me detengo. Si tú estás esperando la experiencia genuina, sí va a llegar, pero conforme más lo practiques. Lo otro, ok, esto es importante, a veces nos vamos dando cuenta y con esto ya voy a ir cerrando más o menos, a veces creemos que todo lo que escribí, si ya lo escribí, ya lo viví, ya hice una una escritura proyectiva, ya actué desde el como si, este, ya hice mis pausas, creemos que pues ya se va a lograr todo, sí, a veces sí, pero ¿qué pasa? En el camino digo, como que realmente no es que yo quiera ser un gran lector, sino que quiero leer, pero por el gozo, ¿sabes qué vas a hacer? Reestructurar tu propósito. Si tú dices, a ver, yo me estoy proponiendo para este año tener pareja y ya me visualizo, me escribo con pareja, me sé ya con pareja y después digo, no, creo que prefiero estar sola o quiero tener una pareja momentánea, no lo sé, vas a regresar y vas a poner, porque acuérdate que es parte de cómo nos aterrizamos en el momento proyectivo, ¿no? Entonces, a ver, me detengo y pongo reestructuración del propósito o tú pones, voy a reescribir el propósito, cambios al propósito y los escribes, no pasa nada, porque así te va a dar un registro de que la escritura también se puede mover. Entonces, tú pones, he decidido que este propósito tiene cambios y los pones. Eso también te va a anclar a que notes esas sutilezas o eso que está vinculado con el proceso de la escritura, ¿sí? Ok, esta escritura proyectiva a veces lo que va a ocurrir es que te va a ir anclando realmente en tu presente para que no te asustes y tus pensamientos se van a empezar a modificar, ¿sí? Me gustaría hablarte mucho más de este proceso, pero creo que, no sé, para efectos de lo que hoy estamos viendo que tiene que ver con los propósitos del 2021 y cómo la escritura te puede apoyar, me parece que te estoy dejando un panorama, más o menos general, pero sí puede haber especificaciones en esto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esto que te digo de, ah, como que ya no me gustó ese propósito o hay varios cambios y pones así reestructuración o reescribir este propósito, pero a ti también se te van a ir ocurriendo cosas en el camino. ¿Sabes cuál es el secreto? Que escribas esos cambios, que incluso te propongas escribir tu reflexión de cómo te vas experimentando, tú misma te vas a saber de otra manera, que no te dé miedo que a lo mejor sí se te va a empezar a antojar la ensalada o tal vez empieces a leer más. ¿Por qué te digo que no te dé miedo? Porque a veces lo que pasa es que cuando logramos el propósito creemos que ahí se acaba y luego nos empieza a dar miedo de, ay, si lo estoy logrando realmente. Entonces empezamos con algo que ya hemos trabajado en otros programas, por ahí busca los que se llaman autosabotaje. Empezamos a autosabotearnos porque ya lo logramos. Aguas con eso, ponte atención porque lo puedes escribir. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que los hábitos del pasado te están conectando con tu presente y quieren de alguna forma seguir viviendo. Entonces lo que va a pasar es que empiezas a meterte la pata y dices, no, pues mejor me como que un pozolito, ¿no? Aunque cuando ya tenías tres meses comiendo como tú querías. Ok, puede pasar, te puedes dar el permiso pero vas a escribir, solo por hoy me di el permiso de comerme este pozole. ¿Ok? Porque si no, se va a reactivar el hábito anterior. ¿Qué pasa? Cuando tú llevas ya un determinado momento, incluso en el caso de esto, te lo he comentado en programas donde he hablado de la alimentación, las papilas gustativas al parecer cambian después de cerca de tres meses. Entonces si tú no mantienes eso y se te sigue antojando, no es que no se te vaya a antojar, es que vas a tener la determinación de detenerlo, pero todo esto lo escribes. Incluso puedes poner, aunque se me antojen, tengo la voluntad fehaciente de no comérmelo. O sea, todo eso lo puedes poner en la escritura y ahí es cuando la escritura genera una integración importante para tus procesos de vida y de experiencia. Por eso creo que muchos filósofos y escritores consideramos la escritura también como una herramienta de vida, como una herramienta que no solo se va a quedar en el proceso de la reflexión estéril, sino que la escritura nos da vida, la escritura nos invita también a vivir otras cosas. Entonces, cuando yo digo cosas, me estoy refiriendo aquí a procesos reflexivos, ¿ok? Yo espero que para ti este tipo de escritura tenga una conexión profunda para tu proceso de vida como lo ha sido para mí, de veras que a veces digo, wow, esto es magia, ¿cómo se generó? Bueno, a veces me conecto tanto con los personajes que me pasan cosas muy parecidas a los personajes y tú vas a decir, pero esto tiene que ver con que lo profetizaste, no, tiene que ver con que en la manera en la que yo me conecto con eso, lo estoy viviendo, se hace parte de mi experiencia por lo que te decía ahorita, en donde la imaginación no registra lo que te pasa en la realidad como lo que te está pasando en la imaginación, recuerda que esto tiene que ver con aquello que se llaman las neuronas espejo, las neuronas espejo son aquellas neuronas que tienden a imitar y no identifican entre la imaginación y entre la realidad, entonces, ¿qué pasa cuando tú escribes y estás imaginando tus neuronas espejo? Están trabajando al por mayor y puede ser que si tú generaste esta idea de mímesis con una neurona espejo pero al mismo tiempo la experimentaste y al mismo tiempo la estás respirando y tu cuerpo lo experimenta como tal, eso va a llevarte a que empiecen a ocurrir este tipo de circunstancias, ¿no? Por eso no es magia, es un proceso también de habilidad, un proceso de registro materializado a través de la escritura y en dónde llevas tu ciclo del pensamiento de manera completa. Ok, yo espero que estos, pues, ¿qué serán? Materiales, estas reflexiones que yo tengo, esta la tengo desde, yo creo que varios años que lo he hecho así, pero es la primera vez que te lo comparto porque yo primero lo experimento y si no me funciona no te lo comparto y a veces sí lo comparto pero con el deseo de que a ti te funcione. Entonces, revísalo, hazlo y me cuentas, me mandas un mensajito. Ahorita, pues, yo no estoy leyendo tus comentarios pero sí los voy a leer posteriormente y con gusto te voy a responder todo lo que me preguntes así que siéntete en la libertad de hacerme preguntas. Si después de este programa tú empiezas a revisar o más bien a realizar la escritura proyectiva y te surgen dudas pues me escribes un mensajito directo y recuerda que a veces tarda en responderte pero sí lo respondo todo. Muchísimas, muchísimas gracias de veras por acompañarme una vez más en una charla Existencia y Escritura y nos vemos pronto próximo lunes seis de la tarde. Existencia y Escritura